¡Ajajajaja! ¡Jajaja! ¡Bororo! ¡Hay fuego! ¡Que alguien nos ayude! ¿Dónde hay fuego? ¡Bomberos T-Rex! ¿Dónde está ella corriendo? ¡Bomberos T-Rex! ¡Wiu, wiu, up, up! ¡Bomberos T-Rex! ¡En camino, let's go! ¡Bomberos T-Rex! Somos los bomberos T-Rex, apagamos los incendios ¡Bomberos T-Rex! ¡Bomberos T-Rex! ¡Bomberos T-Rex! ¡Cuando sea, llámanos! ¡Juego! ¡Hay fuego! ¡Casco rojo! ¡Bomberos T-Rex! ¡Tanque de agua! ¡Bomberos T-Rex! ¡Fuertes piernas! ¡Bomberos T-Rex! ¡En camino, let's go! ¡Bomberos T-Rex! Somos los bomberos T-Rex, apagamos los incendios ¡Bomberos T-Rex! ¡Bomberos T-Rex! ¡Bomberos T-Rex! ¡Bomberos T-Rex! ¡Dónde sea, vamos ya! ¡Ay! ¡Bomberos T-Rex! ¡Hay fuego aquí! ¿Dónde? ¿Dónde está el fuego? ¡Hay un fuego en mi corazón! ¡Bomberos T-Rex! ¡Eres el mejor! ¡Somos los bomberos T-Rex! ¡Apagamos los incendios! ¡Bomberos T-Rex! ¡Bomberos T-Rex! ¡Bomberos T-Rex! ¡Ya no hay incendios! ¡Sí! ¡Bomberos T-Rex! ¡Bomberos T-Rex! ¡Bomberos T-Rex! ¡Policía! ¡Yo soy el policía T-Rex! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Allá vamos! ¡Si necesitas ayuda! ¡Dónde sea, ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es la policía T-Rex! ¡Esta es la policía T-Rex! ¡Un bebé Triceratops está buscando a su mamá! ¡Se le solicita a la madre que venga por su hijo! ¡Si se niega, me comeré el bebé Triceratops! ¿Qué? ¡Es broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pipo, pipo T-Rex! ¡Pipo, pipo, pip! ¡Pipo, pipo T-Rex! ¡Policía! ¡Yo soy el policía T-Rex! ¡Wiu! 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 ¡Allá vamos! ¡Arrestar a los malos! ¡Dónde sea, ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es la policía T-Rex! ¡La policía T-Rex! ¡Están bajo arresto! ¡Pongan las manos arriba y síganme ya de inmediato! ¡Las dos manos arriba! ¡Ah! ¡Dos manos arriba! ¡Ah! ¡Dos manos arriba! ¡Dos manos arriba! ¡Oh! ¡Bipo, pipo T-Rex! ¡Bipo, pipo, pip! ¡Bipo, pipo T-Rex! ¡Policía! ¡Bipo, pipo T-Rex! ¡Bipo, pipo, pip! ¡Bipo, pipo T-Rex! ¡Policía! ¡Somos los dinosaurios al rescate! ¡Vamos, ambulancia, dinosaurio! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! Ambulancia, dinosaurio, si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wua, wua, a 911 llamaré! ¡Wiu, wiu, wiu, la ambulancia, corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu, dinosaurios al rescate! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! Ambulancia, dinosaurio, si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wua, wua, si algún problema hay! ¡Wiu, wiu, wiu, la ambulancia, corre, corre! ¡Wiu, wiu, 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 dinosaurios al rescate! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 w ¡Mmm! 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 ¡Me duelen los dientes! Chom Chom, tiranosaurio Rex Pujú, le duelen los dientes Chom Chom, mientras comía carne Pujú, un pedazo se atascó Para llegar a su gran boca Voy a usar una excavadora Sin importar que tan grande sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Oh! ¡Me duele el estómago! ¡Ah! Chom Chom, este agosaurio Pujú, le duele el estómago Chom Chom, mientras comía hierba Pujú, una ruta comió Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar que tan pesado sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me duele el cuello! ¡Ah! Chom Chom, brachiosaurio Pujú, le duele el cuello Chom Chom, mientras sacudía su cuello Pujú, el cuello se lastimó Para llegar a su gran bulldozer Voy a usar un cabrón mezclador Sin importar que tan largo sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Tratamientos completos en el Hospital Dinosaurio! ¡Gracias, Doctor Pororo! ¡Jugo de Arcoiris Colorido! ¡Oh! ¡El jugo de arcoiris de Cirre! ¡Escuje un color y dile a Cirre lo que quieres! ¡No te voy a decir de qué sabor es el jugo! ¡Ja, ja, ja! Colorido, colorido ¡Oh, qué color debo escoger! ¡Mmm! ¡Quiero el rojo! ¡Rojo! Jugo rojo, jugo rojo ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo rojo está listo! ¡Jeje! ¡Guau! ¡Es jugo de sandía! Sandía roja, sandía roja ¡Jugo de sandía roja, delicioso! ¡Eh! ¡Es jugo de arco iris! Colorido, colorido ¡Oh, qué color debo escoger! ¡Quiero el amarillo! ¡Amarillo! ¡Jugo amarillo, jugo amarillo! ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo amarillo está listo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Es jugo de mango! ¡Manco amarillo, mango amarillo, manco amarillo, manco amarillo, jugo de mango amarillo, ¡delicioso! ¡Gracias! 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 ¡Yo también quiero crrac! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Depunto, Gen! ¡Crom! ¡Quiero el verde crom! ¡Está bien! ¡Verde! Jugo verde, jugo verde ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo verde está listo! ¡Crom! ¡Bua! ¡Es jugo de brócoli! ¡Brócoli verde, brócoli verde! ¡Jugo de brócoli verde, crom, crom, crom! ¡Crom! ¡El brócoli es bueno para ti! ¡Crom, crom! ¡Ey! ¡Iremos a buscar huevos de Pascua! ¡Vamos a ver a dónde fueron! ¡En! ¡Sus marcas! ¡Listos! ¡Y fuera! ¡Rojo! ¡Huevos rojos a buscar! ¡Uno rojo encontraré! ¡Huevos rojos a buscar! ¡Ey! ¡El rojo, ¿dónde está? ¡Lupi! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Lupi! ¡Esconde el huevo rojo de ti! ¡Presa, manzana, cereza! ¡Amo el rojo! ¡Ahora el naranja! ¡Huevos naranja a buscar! ¡Uno naranja encontraré! ¡Huevos naranja a buscar! ¡Hey! ¡El naranja! ¿Dónde está? ¡Eddie! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Eddie! ¡Esconde el huevo naranja de ti! ¡Zanahoria, calabaza, naranjas! ¡Amo el naranja! ¡Ahora el ámbar! ¡Huevos ámbar a buscar! ¡Huevos ámbar a buscar! ¡Uno ámbar encontraré! ¡Huevos ámbar a buscar! ¡Hey! ¡El ámbar! ¿Dónde está? ¡Pororo! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Pororo! ¡Esconde el huevo ámbar de ti! ¡Banana, limón, mango! ¡Amo el ámbar! ¡Ahora el verde! ¡Huevos verdes a buscar! ¡Huevos verdes a buscar! ¡Uno verde encontraré! ¡Huevos verdes a buscar! ¡Hey! ¡El verde! ¡¿Dónde está? ¡Cronk! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Cronk! ¡Escondí el huevo verde de ti! ¡Clima, kiwi, melón! ¡Amo el verde! ¡Ahora el azul! ¡Huevos azules a buscar! ¡Huevos azul encontraré! ¡Huevos azules a buscar! ¡Hey! ¡El azul! ¡¿Dónde está? ¡Betty! ¡Yo soy! ¡Yo soy Betty! ¡Esconde el huevo azul de ti! ¡Una ciruela arándano! ¡Amo el azul! ¡Huevos arcoíris a buscar! ¡Multicolores! ¡Multicolores! ¡Huevos arcoíris a buscar! ¡Los encontramos todos! ¡Sí! ¡Gracio! ¡V Tiranosaurio! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Driceratops! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¿Cómo estás? Saurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Ánguilo, Saurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Elasmo, Saurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Parasaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Etego, Saurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Terra, Nodon, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Velociraptor, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Parasaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Policía, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bombero, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Superhéroe, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Santa Claus, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Rappero, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Policía, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bombero, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Superhéroe, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Santa Claus, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Raperón, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Hola a todos, cantemos juntos ¡Aquí vamos! ¿De qué color es? Es rojo, es rojo ¿De qué color es? Es naranja, es naranja ¿De qué color es? Es amarillo, es amarillo ¿De qué color es? Es verde, es verde ¿De qué color es? Es azul, es azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¿De qué color es? Es morado, es morado ¿De qué color es? Es rosado, es rosado ¿De qué color es? Es café, es café ¿De qué color es? Es blanco, es blanco ¿De qué color es? Es negro, es negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Isla de dinosaurios Vamos ya a jugar Rival del T-Rex Anquilosaurio Coraza que lo cubre Con su arma dura A todos protege ¡Wow! ¡Fuerte es! Los pelos y ratas Todos a juntar Los raptors veloces ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vamos, vamos juntos Todos a bailar ¡Sí! Bororororo Ven a movernos Pam, 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 bum, bum, bum A mover caderas Todos a jugar Juntos a aplaudir Pam, 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 bum, bum, bum Libre nada Por doquier El asmosaurus Cuello largo aquí Ven, vamos a deslizar Vamos todos a explorar El gran océano Con grandes aletas ¿Quién va a ganar? Parasauroloput Cabeza genial ¿Qué será esto? ¡Uno, dos, tres, cuatro! Patas traseras Todos a bailar ¡Sí! Estegosaurios Lagartas con placas Con la computa ¡Uno, dos, tres, cuatro! La gato con tejado Todos a bailar Pam, 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 bum, bum Pororororo Ven a movernos Pam, 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 bum, bum A mover caderas Todos a jugar Juntos a aplaudir ¡Pam, pam, bum, bum! Pam, pam, bum, bum Pam, pam, bum, bum ¡Pum, pam, bum, bum Así único que parece ¡Kentede Styron Pum,erer Isla de dinosaurios, venimos a jugar Un tirano aquí, tiranosaurio rex Punte agudos dientes y fuerte mandíbulas A todos asustas, ¡guau! ¡A escapar! ¡Triceratops! Todos a juntar en la cara largas ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vende dinosaurio, todos a bailar ¡Sí! Pororororo, ven a movernos Pam, 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 bumba, a mover caderas Todos a jugar, juntos aplaudir Pam, 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 bumba El más alto herbívoro Brachiosaurio Huello largo aquí Ven, vamos a deslizar Disfruta hojas comer Todo el día a comer A mover tus piernas Todos a bailar Paticefalosaurio Fuerte craneo ¡Gran cabezazo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Patas traseras Todos a bailar ¡Sí! Verano, dos, tres, tres, cuatro! Extiende tus alas Fu, 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 chu, ru, ru, ru Revolteando Dinosaurio, avión Todos a bailar Pam, 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 bumba Pororororo Ven a movernos Pam, 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 bumba A mover caderas Todos a jugar ¡Juntos te aplauden! ¡Pam, pam, pam, pum, pum! ¡Pam, pam, pam, pum! Equipo Dinosaurio La isla A explorar Un tirano aquí ¡Tiranosaurio Rex! Puncia agudos dientes Y fuerte Mantibula A todos asusta ¡Vete y a ti Rex! Ceratops, todos a juntar En la cara largas Uno, dos, tres, cuatro Vente, dinosaura, fuerza a cargar ¡Sí! Pororororo, ven a movernos Bam, 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 bumba A mover caderas Todos a jugar, juntos aplaudir Bam, 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 bumba Muestra todo tu poder Águilo, saúlio Con su coraza ¡Coraza! Usa tu armadura aquí Mueve tu fuerte cola Golpea el suelo A mover tus piernas Todos a bailar Baquiste palo, saúlio Fuerte craneo Gran cabezazo No se rindan Patas, traceras Todos a bailar ¡Sí! Verano 2 Extiende tus alas Fu, 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 shu Revolateando Dinosaurio avión Todos a bailar ¡Bum, bam, bam, bumba! Pororororo, ven a movernos Bam, 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 bumba A mover caderas Todos a jugar, juntos aplaudir Bam, 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 bumba ¡Ah, fuego! ¡Que alguien nos ayude! SssssssssssUssssssssssssss sssssxsxssf, fu, dolly T-Rex, en camino let's go, bomberos T-Rex Somos los bomberos T-Rex, apagamos los incendios Bomberos T-Rex, bomberos T-Rex, bomberos T-Rex Cuando sea llámanos ¡Fuego, hay fuego! Casco rojo, bomberos T-Rex, tanque de agua Bomberos T-Rex, fuertes piernas, bomberos T-Rex En camino let's go, bomberos T-Rex Somos los bomberos T-Rex, apagamos los incendios Bomberos T-Rex, bomberos T-Rex, bomberos T-Rex Donde sea, vamos ya ¡Ah! ¡Bomberos T-Rex, hay fuego aquí! ¿Dónde? ¿Dónde está el fuego? ¡Hay un fuego en mi corazón! ¡Bomberos T-Rex, eres el mejor! Somos los bomberos T-Rex, apagamos los incendios Bomberos T-Rex, bomberos T-Rex, bomberos T-Rex ¡Ya no hay incendios! ¡Sí! Policía T-Rex, en camino Pipo, pipo T-Rex, pipo, pipo, pipi Pipo, pipo T-Rex, policía Yo soy el policía T-Rex, wiu, 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 allá vamos Si necesitas ayuda, ¿dónde sea, ya voy? ¡Ah, ah! Esta es la policía T-Rex, esta es la policía T-Rex Un bebé Triceratops está buscando a su mamá Se le solicita a la madre que venga por su hijo Si se niega, me comeré el bebé Triceratops ¿Qué? ¡Es broma! ¡Ja, ja, ja, ja! Pipo, pipo T-Rex, pipo, pipo, pipi Pipo, pipo T-Rex, policía Yo soy el policía T-Rex, wiu, 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 allá vamos Arrestar a los malos, ¿dónde sea, ya voy? ¡Ah, ah! Esta es la policía T-Rex, la policía T-Rex Están bajo arresto, pongan las manos arriba y síganme ya de inmediato ¿Las dos manos arriba? ¡Ah, dos manos arriba! ¡Ah, dos manos arriba! ¡Dos manos arriba! Pipo, pipo T-Rex, pipo, pipo, pipi Pipo, pipo T-Rex, policía Pipo, pipo T-Rex, pipo, pipi Pipo, pipo T-Rex, policía Pipo, pipo T-Rex, Lucas, policía Pipo, pinza de policía Somos los dinosaurios ¡Haz rescate! ¡Vamos, ambulancia, dinosaurio! ¡Wiu, uiu, uiu, uiu! ¡Wiu, uiu, uiu, uiu! Ambulancia, dinosaurio-saurio Nos necesita, vamos corriendo rápido ¡Wiu, uiu, uiu, uiu! Ua, ua, al 911 llamaré Ua, ua, la ambulancia corre, corre Ua, 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 a 911 llamaré Ambulancia, dinosaurio, si alguien nos necesita vamos corriendo rápido Ua, 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 si hay algún problema hay Ua, 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 la ambulancia corre, corre Ua, 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 ua Ambulancia, dinosaurio, si alguien nos necesita vamos corriendo rápido ¡Y do! ¡Wiu! 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 ¡Ua! ¡Ua! ¡No te preocupes más! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡La ambulancia corre! ¡Corre! ¡Wiu! 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 ¡Dinosaurios, adiós grandes! ¡Wiu! ¡Me duelen los dientes! ¡Wiu! ¡Chom! ¡Chom! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Wiu! ¡Le duelen los dientes! ¡Chom! ¡Chom! ¡Mientras comía carne! ¡Wiu! ¡Un pedazo se atascó! Para llegar a su gran boca voy a usar una excavadora Sin importar que tan grande sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Oh! ¡Me duele el estómago! ¡Ah! ¡Chom! ¡Chom! ¡Este gozaurio! ¡Wiu! ¡Le duele el estómago! ¡Chom! ¡Chom! ¡Mientras comía hierba! ¡Wiu! ¡Una roca comió! Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar que tan pesado sea ¡Gracias! 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 ¡Me duele el cuello! ¡Ah! ¡Chom! ¡Chom! ¡Braciosaurio! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Le duele el cuello! ¡Chom! ¡Chom! ¡Mientras sacudirá su cuello! ¡Pum! 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 ¡El cuello se lastimó! Para llegar a su larga cuello Voy a usar un cabello mezclador Sin importar que tan largo sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Tratamientos completos en el Hospital Dinosaurio! ¡Gracias, Dr. Pororo! ¡Jugo de arcoiris colorido! ¡Oh! ¡Oh! ¡El jugo de arcoiris! ¡Pesirre! ¡Escoge color y dile a ti, rey, lo que quieres! ¡No te voy a decir de qué sabor es el jugo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Colorido, colorido! ¡Oh, qué color debo escoger! ¡Mmm! ¡Quiero el rojo! ¡Rojo! ¡Jugo rojo! ¡Jugo rojo! ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo rojo está listo! ¡Je, je! ¡Guau! ¡Es jugo de sandía! ¡Sandía roja! ¡Sandía roja! ¡Jugo de sandía roja delicioso! ¡Eh! ¡Es jugo de arcoiris! ¡Colorido, colorido! ¡Oh, qué color debo escoger! ¡Escoge! ¡Quiero el amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Jugo amarillo, jugo amarillo! ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo amarillo está listo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Es jugo de mango! ¡Mango amarillo, mango amarillo! ¡Jugo de mango amarillo delicioso! ¡Gracias! 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 ¡Yo también quiero! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Colorido, colorido! ¡Oh, qué color debo escoger! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero el verde, cracias! ¡Está bien! ¡Verde! ¡Jugo verde, jugo verde! ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo verde está listo! ¡Crom! ¡Buah! ¡Es jugo de brócoli! ¡Brócoli verde, brócoli verde! ¡Jugo de brócoli verde! ¡Crom, crom, crom! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Crom! ¡El brócoli es bueno para ti! ¡Crom, crom! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Iremos a buscar huevos de Pascua! ¡Vamos a ver a dónde fueron! ¡En... ¡Sus marcas! ¡Listos! ¡Y fuera! ¡Rojo! ¡Huevos rojos a buscar! ¡Uno rojo encontraré! ¡Huevos rojos a buscar! ¡Ey! ¡El rojo, ¿dónde está? ¡Lupi! ¡Yo soy, yo soy Lupi! ¡Esconde el huevo rojo de ti! ¡Presa, manzana, cereza! ¡Amo el rojo! ¡Ahora el... ¡Naranja! ¡Huevos naranja a buscar! ¡Uno naranja encontraré! ¡Huevos naranja a buscar! ¡Hey! ¡El naranja, ¿dónde está? ¡Eddie! ¡Yo soy, yo soy Eddy! ¡Estudio el huevo naranja de ti! ¡Zanahoria, calabaza, naranjas! ¡Amo el naranja! ¡Ahora el... ¡Ámbar! ¡Huevos ámbar a buscar! ¡Uno ámbar encontraré! ¡Huevos ámbar a buscar! ¡Hey! ¡El ámbar, ¿dónde está? ¡Pororo! ¡Yo soy, yo soy Pororo! ¡Escondí el huevo ámbar de ti! ¡Banana, limón, mango! ¡Amo el ámbar! ¡Ahora el... ¡Verde! ¡Huevos verdes a buscar! ¡Huevos verdes a buscar! ¡Uno verde encontraré! ¡Huevos verdes a buscar! ¡Hey! ¡El verde, ¿dónde está? ¡Krong! ¡Yo soy, yo soy Crong! ¡Yo soy, yo soy Crong! ¡Escondí el huevo verde de ti! ¡Clima, kiwi, melón! ¡Amo el verde! ¡Ahora el... ¡Azul! ¡Huevos azules a buscar! ¡Puro azul encontraré! ¡Huevos azules a buscar! ¡Hey! ¡El azul, ¿dónde está? ¡Betty! ¡Yo soy, yo soy Betty! ¡Escondí el huevo azul de ti! ¡Opa, ciruela! ¡Arantano! ¡Amo el azul! ¡Huevos arcoíris a buscar! ¡Multicolores! ¡Multicolores! ¡Huevos arcoíris a buscar! ¡Los encontramos todos! ¡Sí! ¡Tyrano, saurio! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Triceratops! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¿Cómo estás?! ¡Praquiosaurio! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¿Cómo 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 estás?! Parasaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Estegosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Terra, nodón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Velociraptor, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Paquicefalosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Policía, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bombero, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Superhéroe, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Santa Claus, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Raperó, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Policía, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bombero, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Superhéroe, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Santa Claus, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Raperón, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Cantemos juntos! ¡Aquí vamos! ¿De qué color es? ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¿De qué color es? ¡Es naranja! ¡Es naranja! ¿De qué color es? ¡Es amarillo! ¡Es amarillo! ¿De qué color es? ¡Es verde! ¡Es verde! ¿De qué color es? ¡Es azul! ¡Es azul! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul! ¡Morado, rosado, café, blanco, negro! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul! ¡Morado, rosado, café, blanco, negro! ¿De qué color es? ¡Es morado! ¡Es morado! ¿De qué color es? ¡Es rosado! ¡Es rosado! ¡Morado, rosado, café, blanco, negro! ¡Morado, rosado, café, blanco! ¡Morado, rosado, café, blanco, negro! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul! ¡Morado, rosado, café, blanco, negro! ¡Morado, rosado, rosado, café! ¡Morado, rosado, rosado, café, blanco, blanco! Anquilosa furió Coraza que lo cubre Con su arz madura A todos proteges ¡Guau! Fuerte es Los velos y ratars Todos a juntar Los raptors veloces ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, vamos juntos! ¡Todos a bailar! ¡Sí! Pororororo Ven a movernos Bam, 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 bumba A mover caderas Todos a cumplas Juntos a claudir Bam, 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 bumba Libre nada por doquier El asmosaurus El asmosaurus ¡Uno, dos, tres, cuatro! Patas traseras Todos a bailar ¡Sí! Este egosaurio Lagartos con placas Colas con puntas ¡Uno, dos, tres, cuatro! La gato con tejado Todos a bailar Pam, 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 bum, bumba Pororororo Ven a movernos Pam, 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 bum, bam A mover caderas Todos a jugar Juntos a claudir Pam, 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 bum, bumba Isla de Vidnota Dinosaurios Venimos a jugar Un tirano aquí Tiranosaurio rex Un de agudos dientes Y fuerte Mandíbulas A todos asustas ¡Guau! ¡A escapar! Quisera clops Todos a juntar En la cara largas Uno, dos, tres, cuatro Ven de dinosaurio Todos a bailar ¡Sí! Pororororo Ven a movernos Pam, 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 bum, bumba A mover caderas Todos a jugar Juntos a claudir Pam, 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 bum, bumba El más alto herbívoro Brachiosaurio Cuello largo Cuello largo aquí Ven, vamos a deslizar Disfruta hojas comer Todo el día a comer A mover tus piernas A mover tus piernas Todos a bailar Bajicefalo saudo Fuerte craneo Gran cabezazo Uno, dos, tres, cuatro Patas, traceras Todos a bailar ¡Sí! Verano, roo Extiende tus alas Fu, 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 shu Revolateando Dinosaurio, avión Todos a bailar Pam, 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 bumba A mover caderas Pororororo Ven, vamos a vernos Pam, 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 bumba A mover caderas Todos a jugar Juntos a claudir Pam, 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 bumba Equipo Dinosaurio La isla A explorar Un tirano aquí Tiranosaurio Rex Puntiagudos dientes Y fuerte Mantibular A todos asusta ¡Vete! Y a ti, Rex Ceratops Todos a juntar En la cara largas Uno, dos, tres, cuatro Duende Dinosaurio Fuerza a cargar ¡Sí! Pororororo Ven a movernos Pam, 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 bumba A mover caderas Todos a jugar Juntos a claudir Pam, 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 bumba Muestra todo tu poder Ánguilosaurio Con su corazón Con su corazón Coraza Usa tu armadura aquí Mueve tu fuerte cola Golpea el suelo A mover tus piernas Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Pa' que sepan los aure Fuerte graneo Gran cabezazo No te rindan Patas traceras Todos a bailar ¡Sí! Verano, rojo Verano, rojo Extiende tus alas Fufu, fufu, shu Revolateando Dinosaurio, avión Todos a bailar Pam, 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 bum, bumba Poro, ro, ro, ro Venna, mam, benna Pam, 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 bum, bam A mover caderas Todo a jugar Juntos a claudir Pam, 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 bum, bam ¡Ah, fuego! ¡Que alguien nos ayude! ¿Dónde hay fuego? Bomberos T-Rex ¿Dónde se hayan corriendo? Bomberos T-Rex ¡Wiu, wiu, up, up! Bomberos T-Rex ¡En camino, let's go! Bomberos T-Rex Somos los bomberos T-Rex Apagamos los incendios Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex Cuando sea, llámanos ¡Fuego! ¡Hay fuego! Casco rojo Bomberos T-Rex Tanque de agua Bomberos T-Rex Fuertes piernas Bomberos T-Rex ¡En camino, let's go! Bomberos T-Rex Somos los bomberos T-Rex Apagamos los incendios Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex Donde sea, vamos ya ¡Ah! ¡Bomberos T-Rex! ¡Hay fuego aquí! ¿Dónde? ¿Dónde está el fuego? ¡Hay un fuego en mi corazón! ¡Bomberos T-Rex! ¡Eres el dejar! Somos los bomberos T-Rex Apagamos los incendios Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex ¡Ya no hay incendio! ¡Sí! ¡Policía T-Rex en camino! ¡Pipo, pipo, pipo T-Rex! ¡Pipo, pipo, 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 pipo T-Rex! ¡Policía! Yo soy el policía T-Rex ¡Wiu, wiu, wiu, wu! ¡Allá vamos! Si necesitas ayuda ¡Dónde sea, ya voy! ¡Ah, ah! ¡Esta es la policía T-Rex! ¡Esta es la policía T-Rex! ¡Un bebé Triceratops está buscando a su mamá! ¡Se le solicita a la madre que venga por su hijo! ¡Si se niega, me comeré el bebé Triceratops! ¿Qué? ¡Es broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pipo, pipo, T-Rex! ¡Pipo, pipo, 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 T-Rex! ¡Policía! Yo soy el policía T-Rex ¡Wiu, wiu, wiu, wu! ¡Allá vamos! Arrestar a los malos ¡Dónde sea, ya voy! ¡Ah, ah! ¡Esta es la policía T-Rex! ¡La policía T-Rex! ¡Están bajo arresto! ¡Pongan las manos arriba y síganme ya de inmediato! ¿Las dos manos arriba? ¡Ah, dos manos arriba! ¡Ah, dos manos arriba! ¡Dos manos arriba! ¡Pipo, pipo, T-Rex! ¡Pipo, pipo, 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 ¡Vamos! ¡Ambulancia Dinosaurio! ¡Wiu! 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 ¡Ambulancia Dinosaurio! Si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido ¡Wiu! 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 ¡Ua! ¡Ua! ¡Al 911 llamaré! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡La ambulancia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Wiu! 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 ¡Ambulancia Dinosaurio! Si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido ¡Wiu! 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 ¡Ua! ¡Ua! ¡Si hay algún problema! ¡Ay! ¡Wiu! 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 ¡La ambulancia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Wiu! 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 Ua, ua, no te preocupes más Ui, ui, ua, la ambulancia corre, corre Ui, 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 dinosaurios, a descartes ¡Me duelen los dientes! Chom, chom, tiranosaurio re Ui, ui, le duelen los dientes Chom, chom, mientras comía carne Ui, ui, un pedazo se atascó Para llegar a su gran boca Voy a usar una excavadora Sin importar que tan grande sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Oh! ¡Me duele el estómago! Chom, chom, estegosaurio Ui, 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 le duele el estómago Chom, chom, mientras comía hierba Ui, ui, una rica comió Para llegar a su estómago Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar que tan pesado sea Nada es imposible ¡Gracias! 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 Vean 2 Vean 3 Me duele el cuello Que tan largo sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Tratamientos completos en el Hospital Dinosaurio! ¡Gracias, Doctor Pororo! ¡Jugo de arcoiris colorido! ¡Oh! ¡El jugo de arcoiris de CIRRE! ¡Escogi el color y dile a CIRRE lo que quieres! ¡No te voy a decir de qué sabor es el jugo! ¡Colorido, colorido! ¡Oh! ¡Qué color debo escoger! ¡Quiero el rojo! ¡Rojo! ¡Jugo rojo, jugo rojo! ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo rojo está listo! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Es jugo de sandía! ¡Sandía roja, sandía roja! ¡Jugo de sandía roja delicioso! ¡Eh! ¡Es jugo de arcoiris! ¡Colorido, colorido! ¡Oh! ¡Qué color debo escoger! ¡Quiero el amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Jugo amarillo, jugo amarillo! ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo amarillo está listo! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Es jugo de mango! ¡Mango amarillo, mango amarillo! ¡Jugo de mango amarillo delicioso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo también quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Colorido, colorido! ¡Oh! ¡Qué color debo escoger! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero el verde ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Verde! ¡Jugo verde, jugo verde! ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo verde está listo! ¡Cron! ¡Bua! ¡Es jugo de brócoli! ¡Brócoli verde, brócoli verde! ¡Jugo de brócoli verde! ¡Cron, cron, cron! ¡Ja, ja, ja! ¡Cron! ¡El brócoli es bueno para ti! ¡Cron, cron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Iremos a buscar huevos de Pascua! ¡Vamos a ver a dónde fueron! ¡En! ¡Sus marcas! ¡Listos! ¡Y fuera! ¡Rojo! ¡Huevos rojos a buscar! ¡Uno rojo encontraré! ¡Huevos rojos a buscar! ¡Ey! ¡El rojo, ¿dónde está? ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Lupi! ¡Esconde el huevo rojo de ti! ¡Pesa manzana cereza! ¡Amo el rojo! ¡Ahora el... ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Huevos naranja a buscar! ¡Uno naranja encontraré! ¡Huevos naranja a buscar! ¡Hey! ¡El naranja, ¿dónde está? ¡Eddie! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Eddie! ¡Estudié el huevo naranja de ti! ¡Zanahoria, calabaza, naranjas! ¡Amo el naranja! ¡Ahora el... ¡Ámbar! ¡Huevos ámbar a buscar! ¡Uno ámbar encontraré! ¡Huevos ámbar a buscar! ¡Hey! ¡El ámbar, ¿dónde está? ¡Pororo! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Pororo! ¡Esconde el huevo ámbar de ti! ¡Panata, limón, mango! ¡Amo el ámbar! ¡Ahora el... ¡Verde! ¡Huevos verdes a buscar! ¡Uno verde encontraré! ¡Huevos verdes a buscar! ¡Hey! ¡El verde, ¿dónde está? ¡Krong! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Esconde el huevo verde de ti! ¡Lima, kiwi, melón! ¡Amo el verde! ¡Ahora el... ¡Azul! ¡Huevos azules a buscar! ¡Puro azul encontraré! ¡Huevos azules a buscar! ¡Hey! ¡El azul, ¿dónde está? ¡Betty! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Petty! ¡Esconde el huevo azul de ti! ¡Opa, ciruela, arándano! ¡Amo el azul! ¡Huevos azules a buscar! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Triceratops! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Elasmosaurio! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Etegosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola ¿cómo estás? Pera nodon, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola ¿cómo estás? Veloci, Raptor, ¿dónde estás? Aqui estoy, aquí estoy, hola ¿cómo estás? Paquicefalosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, ¿cómo estás? Policía, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bombero, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Superhéroe, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Santa Claus, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Rapero, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Policía, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bombero, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Superhéroe, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Santa Claus, Tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Raperón, Tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Hola a todos! ¡Cantemos juntos! ¡Aquí vamos! ¿De qué color es? Es rojo, es rojo ¿De qué color es? Es naranja, es naranja ¿De qué color es? Es amarillo, es amarillo ¿De qué color es? Es verde, es verde ¿De qué color es? Es azul, es azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¿De qué color es? ¿De qué color es? Es morado, es morado ¿De qué color es? Es rosado, es rosado ¿De qué color es? Es café, es café Es café, es café ¿De qué color es? Es blanco, es blanco Es blanco, es blanco ¿De qué color es? Es negro, es negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Isla de dinosaurios Vamos ya a jugar Rival del T-Rex Ángelosa Urió Coraza que lo cubre Con su arma dura A todos protege ¡Guau! Fuerte es Los pelos y ratas Todos a juntar Los craptores veloces Uno, dos, tres, cuatro Vamos, vamos juntos Todos a bailar ¡Sí! Pororororo Ven a movernos Pam, 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 bumba A mover caderas Todos a jugar Juntos a claudir Pam, 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 bumba Pam, 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 bumba Vamos todos a explorar Vamos todos a explorar El gran océano Con grandes aletas ¿Quién ¿Quién va a ganar? Parasauro Parasaurolopus Porororororo Ven a movernos Pam, 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 bumba Vamos a mover caderas Todos a jugar Juntos a claudir Pam, 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 bumba Isla de vidno Amo sahorios Ven a movernos Venimos a jugar Un tirano aquí Tiranosaurio rex Un de agudos dientes Y fuerte Mandíbulas A todos asustas ¡Guau! A escapar Fisera Tops Todos a juntar En la cara largas ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vende dinosaurio Todos a bailar ¡Sí! Pororororo Ven a movernos Bam, 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 bum, bam A mover caderas Todos a jugar Juntos a aplaudir Bam, 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 bum, bam El más alto herbívoro Brachiosaurio Cuello largo aquí Ven, vamos a deslizar Disfruta hojas comer Extiende tus alas ¡Fu, fu, fu, shu! Revolanteando Dinosaurio avión ¡Todos a bailar! ¡Bam, bam, bam, bum, bam! Porororororo Ven a mover caderas Pam, pam, bam, bum, bam A mover caderas Todos a jugar Juntos a aplaudir Pam, 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 bam, bum, bam, bum, 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 bum ¡Najun aboú! Equipo Dinosaurio La isla a explorar Un tirano aquí Tiranosaurio Rex Punte agudos dientes Y fuerte mantíbulas A todos asusta Vete y a ti Rex Ceratox Todos a juntar En la cara largas Uno, dos, tres, cuatro Duende dinosauria Fuerza a cargar ¡Siii! Bororororo Ven a movernos Pam, 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 bum, ba A mover caderas Todos a jugar Juntos a aplaudir Pam, 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 bum, ba Muestra todo tu poder Ánguilosaurio 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 Con su coraza ¡Coraza! Usa tu armadura aquí Mueve tu fuerte cola Golpea el suelo A mover tus piernas A mover tus piernas Todos a bailar Paquicefalosaurio Fuerte craneo Gran cabezazo No derriban Patas traceras Todos a bailar ¡Siii! Veranodon Extiende tus alas Fu, fu, shu Revolateando Dinosaurio avión Todos a bailar Pam, 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 bum, ba Pam, pam, ba Pam, pam, bum, ba Pam, pam, bum, bam A mover caderas Todos a jugar Juntos a aplaudir Pam, 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 bum, ba Hay fuego, que alguien nos ayude ¿Dónde hay fuego? Bomberos T-Rex ¿Dónde se hayan corriendo? Bomberos T-Rex Wiu, wiu, uf, uf Bomberos T-Rex En camino, let's go Bomberos T-Rex Somos los bomberos T-Rex Apagamos los incendios Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex Cuando sea, llámanos ¡Fuego! ¡Hay fuego! Casco rojo Bomberos T-Rex Tanque de agua Bomberos T-Rex Fuertes piernas Bomberos T-Rex En camino, let's go Bomberos T-Rex Somos los bomberos T-Rex Apagamos los incendios Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex Dónde sea, vamos ya ¡Ah! ¡Bomberos T-Rex ¡Hay fuego aquí! ¿Dónde? ¿Dónde está el fuego? ¡Hay un fuego en mi corazón! ¡Bomberos T-Rex! ¡Eres el dejar! Somos los bomberos T-Rex Apagamos los incendios Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex Bomberos T-Rex ¡Ya no hay incendios! ¡Sí! ¡Policía T-Rex en camino! ¡Pipo, pipo T-Rex! ¡Pipo, pipo, pi! ¡Pipo, pipo T-Rex! ¡Policía! ¡Yo soy el policía T-Rex! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Allá vamos! ¡Si necesitas ayuda! ¡Dónde sea, ya voy! ¡Esta es la policía T-Rex! ¡Esta es la policía T-Rex! ¡Un bebé Triceratops está buscando a su mamá! ¡Se le solicita a la madre que venga por su hijo! ¡Si se niega, me comeré el bebé Triceratops! ¡¿Qué?! ¡Es broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pipo, pipo T-Rex! ¡Pipo, pipo, pi! ¡Pipo, pipo T-Rex! ¡Policía! ¡Yo soy el policía T-Rex! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Allá vamos! ¡Arrestar a los malos! ¡Dónde sea, ya voy! ¡Ah, ah! ¡Esta es la policía T-Rex! ¡La policía T-Rex! ¡Están bajo arresto! ¡Pongan las manos arriba y síganme ya! ¡A de inmediato! ¡Las dos manos arriba! ¡Ah, dos manos arriba! ¡Ah, dos manos arriba! ¡Dos manos arriba! ¡Pipo, pipo T-Rex! ¡Pipo, pipo, pi! ¡Pipo, pipo T-Rex! ¡Policía! ¡Pipo, pipo T-Rex! ¡Pipo, pipo, pi! ¡Pipo, pipo T-Rex! ¡Policía! ¡Somos los dinosaurios al rescate! ¡Vamos, ambulancia, dinosaurio! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Ambulancia, dinosaurio, si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido. ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡A 911 llamaré! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La ambulancia, corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Dinosaurios al rescate! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Ambulancia, dinosaurio, si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido. ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Si hay algún problema hay! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La ambulancia, corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Dinosaurios al rescate! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Ambulancia, dinosaurio, si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido. ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡No te preocupes más! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La ambulancia corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Dinosaurios al rescate! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Me duelen los dientes! ¡Oh! Chom, chom, tiranosaurio rey ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Le duelen los dientes! Chom, chom, mientras comía carne ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Un pedazo se atascó! Para llegar a su gran boca Voy a usar una excavadora Sin importar qué tan grande sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Oh! ¡Me duele el estómago! ¿Ah? Chom, chom, estegosaurio ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Le duele el estómago! Chom, 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 mientras comía hierba Chom, chom, mientras comía hierba Chom, chom, una ruca comió Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar qué tan pesado sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me duele el cuello! ¡Ah! Chom, chom, brachiosaurio ¡Gracias! 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 Iris, pez y rey Escoge color y dile a ti, rey, lo que quieres ¡No te voy a decir de qué sabor es el jugo! Colorido, colorido ¡Oh, qué color debo escoger! ¡Quiero el rojo! ¡Rojo! Jugo rojo, jugo rojo ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo rojo está listo! ¡Jeje! ¡Guau! ¡Es jugo de sandía! Sandía roja, sandía roja Jugo de sandía roja, delicioso ¡Eh! ¡Es jugo de arco iris! Colorido, colorido ¡Oh, qué color debo escoger! ¡Quiero el amarillo! ¡Amarillo! Jugo amarillo, jugo amarillo ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo amarillo está listo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Es jugo de mango! Mango amarillo, mango amarillo Jugo de mango amarillo, delicioso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo también quiero cracias! ¡Gracias! ¡Colorido, colorido! ¡Oh, qué color debo escoger! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero el verde cracias! ¡Está bien! ¡Verde! Jugo verde, jugo verde ¡Qué sabor de jugo saldrá! ¡Tu delicioso jugo verde está listo! ¡Crom! ¡Es jugo de brócoli! ¡Brócoli verde, brócoli verde Jugo de brócoli verde ¡Crom! 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 ¡El brócoli es bueno para ti! ¡Crom! ¡Crom! ¡Jajajajaja! ¡Ey! ¡Iremos a buscar huevos de Pascua! ¡Vamos a ver a dónde fueron! ¡En sus marcas! ¡Listos y fuera! ¡Rojo! Huevos rojos a buscar Uno rojo encontraré Huevos rojos a buscar ¡Ey, el rojo, ¿dónde está? ¡Lupi! ¡Yo soy, yo soy Lupi! ¡Escondí el huevo rojo de ti! ¡Presa, manzana, cereza! ¡Amo el rojo! ¡Ahora el naranja! Huevos naranja a buscar Uno naranja encontraré Huevos naranja a buscar ¡Ey, el naranja, ¿dónde está? ¡Eddie! ¡Yo soy, yo soy Eddy! ¡Escondí el huevo naranja de ti! ¡Zanahoria, calabaza, naranjas! ¡Amo el naranja! ¡Ahora el ámbar! Huevos ámbar a buscar Uno ámbar encontraré Huevos ámbar a buscar ¡Ey, el ámbar, ¿dónde está? ¡Pororo! ¡Yo soy, yo soy Pororo! ¡Escondí el huevo ámbar de ti! ¡Paraná, limón, mango! ¡Amo el ámbar! ¡Ahora el verde! Huevos verdes a buscar Uno verde encontraré Huevos verdes a buscar ¡Ey, el verde, ¿dónde está? ¡Krong! ¡Yo soy, yo soy Krong! ¡Escondí el huevo verde de ti! ¡Clima, kiwi, melón! ¡Amo el verde! ¡Ahora el azul! Huevos azules a buscar Puro azul encontraré Huevos azules a buscar ¡Ey, el azul, ¿dónde está? ¡Betty! ¡Yo soy, yo soy Betty! ¡Escondí el huevo azul de ti! ¡Oba, ciruelo, arándano! ¡Amo el azul! Huevos arcoíris a buscar Multicolores ¡Sí! Multicolores ¡Sí! Huevos arcoíris a buscar ¡Los encontramos todos! ¡Sí! ¡Sí! Cirano Saurio ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Aquí estoy! ¡Hola, ¿cómo estás? Tris Triseratops ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¡Hola, ¿cómo estás? Frachiosaurio ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¡Hola, ¿cómo estás? Anquilosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Elasmosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Parasaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Estegosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Teranodon, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? Velociraptor, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola cómo estás Paquicefalosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola cómo estás Policía, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bombero, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Superhéroe, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Santa Claus, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Superhéroe, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Policía, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bombero, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Superhéroe, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Santa Claus, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Rapero, tiranosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Hola a todos, cantemos juntos Aquí vamos ¿De qué colores? Es rojo, es rojo ¿De qué colores? Es naranja, es naranja ¿De qué colores? Es amarillo, es amarillo ¿De qué colores? Es verde, es verde ¿De qué colores? Es azul Es azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¿De qué colores? Es morado, es morado ¿De qué colores? Es rosado, es rosado ¿De qué colores? Es café, es café ¿De qué colores? Es blanco, es blanco ¿De qué colores? Es negro, es negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Isla de dinosaurios Vamos ya a jugar Rival del T-Rex Anquilosaurio Coraza que lo cubre Coraza que lo cubre Con su arma dura A todos protege ¡Guau! Fuerte es Los pelos y ratas Todos a juntar Los raptors veloces Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vamos, vamos juntos Todos a bailar ¡Sí! Pororororo Ven a movernos Pam, 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 bumba A mover caderas Todos a jugar Juntos a claudir Pam, 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 bumba Pam, pam, bumba Pam, pam, bumba Pam, pam, bumba Libre nada por doquier El asmosaurus Cuello largo aquí Ven, vamos a deslizar Vamos todos a explorar El gran océano Con grandes aletas ¿Quién va a ganar? Para sauralopús Cabeza genial ¿Qué será esto? ¡Uno, dos, tres, cuatro! Patas traseras Todos a bailar ¡Sí! Este egosaurio Lagartas con placas Con la computa ¡Uno, dos, tres, cuatro! La gato con tejado Todos a bailar Pam, 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 bum, bum Pororororo Ven, mam, ven, mam Pam, 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 bum, bum A mover caderas Todos a jugar Juntos a aplaudir También me voy a preguntar copies de mis новators Todos a farms Toda la sexually Toda la semana Toda la süعم Isla de dinosaurios, venimos a jugar, un tirano aquí, tiranosaurio rex, puntiagudos dientes y fuerte mandíbulas, a todos asustas, ¡guau! ¡A escapar! Triceratops, todos a juntar, en la cara largas, ¡uno, dos, tres, cuatro! Vende dinosaurios, todos a bailar, ¡sí! Pororororo, ven a movernos, bam 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 bum bam, a mover caderas, todos a jugar, juntos aplaudir, ¡bam bam bam bum bam! El más alto herbívoro, brachiosaurio, cuello largo aquí, ven vamos a deslizar, disfruta hojas, comer. Todo el día a comer, a mover tus piernas, ¡todos a bailar! Paticefalosaurio, fuerte cráneo, gran cabezazo, ¡uno, dos, tres, cuatro! Patas traseras, todos a bailar, ¡sí! Piranoro, extiende tus alas, ¡fufufufu, shu! Revolateando, dinosaurio avión, ¡todos a bailar! Paticefalosaurio, ¡bam bam bam bum bam! Pororororo, ven a movernos, pam bam bam bum bam, a mover caderas, todos a jugar, juntos aplaudir, ¡bam bam bam bum bam! Paticefalosaurio, ¡todos a bailar! Paticefalosмотр Apollo 5.6.0. a bailar, ¡bam马 1946.0. a bajar. Paticefalos.com. Paticefalos.com. Gracias.